en el vídeo pasado les enseñe cómo preparar la masa filo que es esta bella masa que tengo yo por aquí que tiene como les decía antes un sinnúmero de utilidades pero el día de hoy vamos a hacer un postre muy famoso un postre proveniente del medio oriente que es muy delicioso aquí tengo 20 láminas que la vamos a dividir en dos grupos de 10 esto lo puedes comprar en el supermercado si logras comprarlo en un supermercado puedes evitarte el proceso pero si quieres aprender si quieres saber cómo es esta masa te recomiendo que primero vea el vídeo anterior y así estarás en contexto yo voy a empezar poniendo 10 láminas como le dije vamos a poner una encima de la otra porque la voy a cortar del tamaño del molde tratando de que quede una encima de la otra ya cuando tengamos 10 láminas estas otras que tengo por aquí la voy a reservar porque la voy a usar más tarde yo lo que voy a hacer ahora es a poner el bol el pailet el molde que vaya a utilizar y vamos a cortar la masa del mismo tamaño de nuestro molde así debería de quedarnos nuestra masa del mismo tamaño del molde que vayamos a usar como les dije antes y estos recortes que nos quedan de la masa lo podemos utilizar para otras recetas podemos hacer unos pastelitos con ellos hay un sinnúmero de recetas que podemos hacer con estos recortes yo con ayuda de este peine de esta brocha voy a ir retirando de cada capa el exceso que tienen de harina hay que tratar de que quede lo más limpio posible porque este exceso de harina lo que va a hacer es a darle un sabor que no queremos y ahora si podemos apreciar lo fino de verdad que quedó esta masa fila señores miren es como un pedacito de tela muy muy fino y lo que haremos es lo siguiente vamos a poner una lámina en el fondo de nuestro molde de nuestro pailet así de esta manera tratando de que quede bien encendida dentro del molde y vamos a terminar poniéndole mantequilla esta mantequilla que tengo por aquí ya la derretí no le agregué absolutamente nada más simplemente es mantequilla que la puse un ratito al fuego hasta que se derrite vamos a ponerle bien de mantequilla por todos lados tratando de que no quede arrugado sino de que quede bien lisita pero con la mantequilla bien untada cogemos otra lámina le limpiamos bien el exceso recuerden que yo le puse harina porque esta masa la guardé para hoy para el otro día pero si no lo hubiese hecho directamente sin tanta harina ahora ponemos del otro lado y retiramos el exceso de harina ustedes saben que si yo siempre me lo ingenio este es un cepillo de tumbar el polvo en la casa y yo vi que me era útil y lo tomé entonces ahora ponemos esta capa encima de la otra tratando de que quede bien puesta sin que se doble le ponemos mantequilla y vamos a repetir el mismo proceso hasta poner las 10 primeras capas y así debería de verse ya que le puse 10 capas como le había antes mencionado y entre capa y capa le pasé un poco de mantequilla y así debería de verse el postre después de las 10 primeras capas yo sé que los pistachos a veces son un poco difíciles de conseguirlos un poco costoso pero si tú no lo tienes lo puedes sustituir por nueces incluso también lo puedes sustituir hasta por maní si consigues los pistachos es con lo que se hace la receta original si no lo consigues y encuentras que es un producto un poco caro para ti lo puedes sustituir por las dos opciones que te acabo de dar yo como estos están enteros con ayuda del procesador lo voy a triturar un poco no lo voy a triturar demasiado le voy a dar un toquecito así que se rompa nada más porque me gusta sentirle los pedacitos de pistachos por el medio lo crocante que le va a dar un poco más de tritura a este postre entonces ahora es el momento de nosotros ir agregando un buen poco de pistacho que queden bien esparcidos por todos lados miren qué bonito se va viendo ya el postre señores y este poquito que me queda por aquí lo vamos a reservar para decorar ahora lo que vamos a hacer es a repetir el mismo proceso que el principio vamos a poner 10 láminas y la vamos a cortar no la puse la mente de un solo golpe de una sola vez para que no se me vayan a quedar pegada mientras voy al mando mientras voy poniendo los pistachos la voy a tratar de 10 en 10 respetando la masa para que así se mantenga más suelta y no se rompa bueno vamos a repetir el mismo proceso vamos a poner las otras 10 capas una encima de la otra y la vamos a cortar del mismo tamaño del molde cuando hayamos puesto las 10 láminas vamos a hacer lo mismo vamos a medir con nuestro molde y cortamos tratando de que quede bien derechito por todos lados para que nuestro postre salga bien bonito y aquí también haremos el mismo proceso vamos a limpiar todo el exceso de harina recuerden que esta harina no está así ahí porque si era para evitar que la masa se pegara mientras estuviese en el freezer mientras estuviese por ahí esperando a ser utilizada así que ni se le ocurra de relajo ponerle poca cantidad de harina porque entonces se le va a volver un bollo y se va a echar a perder la masa porque esta es una masa súper fina y lo único que evita que se quede pegado y se haga un desastre es esta cantidad de harina con un poco de fécula también para que quede así como si fuera un pedazo de tela volviendo otra vez al postre ya sólo es poner esta tela con mucho cuidado por encima de los pistachos tratando de que no quede doblada que quede bien extendida por todas partes y otra vez repetimos el proceso de la mantequilla vamos a ponerle bien de mantequilla por todos lados y repetimos este proceso hasta terminar las otras nueve capas que nos faltan limpiamos bien la harina la ponemos sobre esta y le ponemos un poquito de mantequilla cuando hayamos terminado de poner todas las láminas miren qué bonito señores se ve este postre esto que brilla ya saben que es la mantequilla lo que voy a hacer ahora es acortarlo ya tú lo vas a cortar adecuado al molde que vayas a usar una vez que lo hayamos cortado lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit entre 25 a 30 minutos hasta que todo esto señores coja un dorado bien bonito mientras se va horneando nuestro postre vamos a ir preparando el almíbar que es lo que le va a dar el toque dulce si se fijan todavía el postre no le hemos agregado ningún tipo de endulzante así que vamos a hacer este almíbar que es lo que le va a dar ese toque dulce al postre estamos poniendo azúcar blanca y agua le vamos a poner unas ramitas de canela le vamos a exprimir un limón le vamos a poner para que quede un poquito más intenso me gusta que sepa bien al limón le voy a exprimir el limón y de paso le agrego también la cascarita adentro esto lo vamos a poner hervir a fuego medio una vez empiece hervir vamos a esperar que hierva 10 minutos y al cabo de 10 minutos lo vamos a apagar el fuego y esto quedaría listo y pasados los 10 minutos nosotros tendremos este almíbar listo yo voy a retirar ya la canela y el limón porque ya dejaron todo su sabor en esta infusión que tenemos aquí y así de bonito señores debería de verse nuestro postre ya aún no le vamos a poner el sirope hay que esperar que se temple unos 5 minutos que baje un poquito más la temperatura para cuidar nuestro bol pero ya miren qué hermoso se ve no sé si ustedes pueden apreciar bien pero se ven las láminas intercaladas y esto es algo divino va soltando un aroma que me hubiese gustado que ustedes pudieran apreciar también y ya que bajo un poco la temperatura es el momento de nosotros agregar este sirope ya saborizado con la canela y el limón si no te gusta la canela no le pongas no pasa nada a mí como me encanta ese sabor le pongo ese toquecito y vamos a dejar que el postre absorba todo este almíbar que es lo que va a terminar dando la armonía y aportando todo ese sabor a este postre y ya sólo es esperar que termine de enfriarse y este postre estará listo cuando esté ya frío yo lo que voy a hacer es a decorarlo a darle un toquecito ya a este postre y es y es con ayuda de los pistachos que ya había reservado ponerle un toquecito por encima como le había dicho y ya por aquí señores tengo yo listo este postre que ya está frío y es una exquisitez no sé si pueden escuchar lo crocante que está esto y ustedes saben que el pistacho tiene señores ese aroma tan típico más la mezcla del limón la canela es algo increíble miren qué bonito se ve miren cómo se ven todas las capas cada una de las capas por aquí así que yo a su salud voy a probar este postre sin dudas señores este postre es un día ya vieron cómo les enseñé a hacer la masa si la quieres hacer con la masa del supermercado la puedes hacer y lo fácil que es preparar este y otras recetas más adelante en mi instagram estaré publicando otras recetas que haré con esta misma masa así que te recomiendo que te suscribas a mi instagram también arroz con mango para que pueda seguir el día a día y como voy yo preparando todas las recetas a veces hago encuestas para saber que recetas son de la grado de ustedes ya saben que debajo les dejo la receta con todos los ingredientes la cantidad exacta que utilice y al lado le dejo mi paper por si alguno de ustedes quiere hacer una donación para yo seguir trayendo más recetas para que este canal siga creciendo no es nada obligatorio pero sí que me es de mucha ayuda y si les gustó el vídeo me deja su like y hasta la próxima